Jugadores de la selección peruana calientan y provocan a la selección Colombia y no creen invencible al elenco de Néstor Lorenzo. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que presenta las mejores novedades del mundo futbolero. Este video llega gracias a Global Mundial TV, compañía especializada con más de 13.000 canales, 40.000 películas y 2.500 series de todas las plataformas digitales y en donde podrás ver todas las ligas de fútbol del mundo. El peruano Luis Advíncula calentó la previa del partido contra Colombia. Dentro del campo se ven los gallos. El defensor de Boca Juniors y jugador de la selección peruana se refirió a lo que será el partido ante el combinado nacional el 6 de septiembre de 2024 en Lima. Ya se comienza a vivir lo que será la jornada de eliminatorias al Mundial 2026. El primer reto que tendrá el argentino Néstor Lorenzo es la visita ante el combinado peruano en el Estadio Nacional de Lima el 6 de septiembre de 2024. Antes del compromiso, uno de los protagonistas del equipo dirigido por el técnico uruguayo Jorge Fosati habló de cara a este encuentro que reaviva las emociones de lo que pasará en la fecha 7. Perú necesita con urgencia los tres puntos para volver a pelear en la tabla de posiciones si quiere competir por un cupo para la cita orbital que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. En primer lugar mencionó lo que es la perspectiva del sector deportivo sobre el favoritismo de Colombia por conseguir el subcampeonato de América en Estados Unidos 2024. Colombia, si bien dicen que es el favorito, está perfecto, viene de ser subcampeón de América. Pero nosotros estamos en casa y somos 11 contra 11, dentro del campo se ven los gallos. Si bien los medios colombianos dicen eso, no tengo nada que decirles, simplemente que estamos en casa y haremos respetar la localía, mencionó Advíncula. El jugador peruano también destacó el grado de dificultad del encuentro y añadió que tanto Colombia como Ecuador, rival en la fecha 8 para los incas, serán rivales complejos, además le sumó importancia al subcampeonato de la tricolor. Creo que tenemos que ir partido a partido, primero tenemos estas dos fechas con dos grandes selecciones, por algo están donde están. Colombia llegó a la final de la Copa América, pero la selección siempre está con el ánimo por arriba cuando jugamos en Lima, además sabemos que no tenemos margen de error, jugaremos en casa y nuestra obligación es hacernos fuertes, como lo éramos antes, aseguró Advíncula. Últimas novedades de la selección Colombia. Entrenamiento en Barranquilla pensando en Perú. Se conoció el primo de septiembre de 2024, que el volante de talleres de Córdoba, Juan Camilo Portilla, será de la nómina que encarará esta doble fecha de eliminatorias. La razón principal es por la lesión que sufrió el jugador de Bournemouth, Jefferson Lerma, y que no hará parte del grupo principal que entrena en Barranquilla en estos momentos. De cara a lo que será el viaje a la capital peruana y disputar el partido el viernes 6 de septiembre de 2024, encuentro que se podrá disfrutar a través de Gol Caracol y Deportes RCN a nivel nacional a partir de las 8.30 pm. En lo personal muy bien, vengo con ritmo, que es lo que siempre aspiré a venir a una selección, porque también me ha tocado venir a la selección y estar sin ritmo, creo que vengo con ritmo, vengo jugando en Boca y creo que en lo personal estoy muy bien. Colombia, si bien dicen que es el favorito, está perfecto, viene de ser su campeón de América, pero como lo dije ahora temprano, creo que nosotros estamos en casa y creo que somos 11 contra 11 y dentro del campo es donde se ven los gallos, como se dice. Así que, si bien los colombianos dicen eso, no tengo nada que decirles, simplemente que nosotros estamos en casa y vamos a ser respetadas la localidad. La selección ahora creo que está casi llena, así que yo creo que la gente va a ir a apoyar, así que solamente agradecer a la gente por seguir apoyando. Sabemos que no estamos en un buen momento, pero bueno, este es un nuevo proceso, las eliminatorias sabemos lo difíciles que son, pero nada, decirle a la gente solamente que siga apoyando, que esta selección se va a matar por defender lo que son otros colores. Digo algo, es que Advincula tiene chip boca y esa gente habla, ya se acostumbra a hablar así, somos 11 contra 11, ellos serán los favoritos, y seguramente la Padula hablará igual. ¿Pero si ve la sonrisita socarrona al vínculo? Sí, 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 pero bueno. La verdad para mí, yo no me confío en nadie, ni en nadie, pero que Colombia, este partido es para tres puntos, es para tres puntos. Pero es último, pero es último, necesita sacar ya algún tipo de buen resultado. Perú juega contra, ya le dijo, no, es que me la tiro al ángulo, pero mal. Sí, totalmente, mientras tanto, mientras busca, yo le voy dando el árbitro. ¿Quién es el árbitro? Contra Ecuador de visitante. Esteban Ostoquich, es el árbitro uruguayo. El clásico del Pacífico, eso es el clásico de ellos. Por eso, contra Colombia, es donde les toca salir a buscar. El uruguayo no aguanta este remezón. ¿No lo aguanta? Y mira que yo no soy de los que me siento muy confiado, pero es que uno se da cuenta en lo que yo vi la Copa América, no le vi nada a Perú en ese sentido. No, es terrible, terrible. El jugo muy mal evitado. En la Copa América. Les decía que el árbitro es uruguayo, aunque es un partido que sobre el papel no reviste ningún peligro para un árbitro. El árbitro es Esteban Ostoquich. Este es de esos partidos que Colombia, en su proceso de evolución y de convertirse otra vez en un equipo realmente fuerte, o sea, en Sudamérica, y para que cuando clasifique al Mundial no vaya invitado de piedra, es muy importante precisamente para forjarlo, para forjar este equipo. Porque normalmente equipos o selecciones así, que vienen mal, que vienen de última, nosotros somos equipo caldocostilla de toda la vida. Levanta muertos como un berraco somos. Entonces, a mí estos partidos, yo les tengo respeto. Yo les tengo respeto. Lo normal es que Colombia gane, que Colombia pase por encima, que Colombia haga lo que hizo en la Copa América, fantástico. Pero ojo que, históricamente, somos muy caldocostilla, ¿no? Muy tibio. Muy levanto. Si tú me dijeras, vamos a hablar de Ecuador. Le parece tibio decir que nos pasa eso. Tibio sería decir que no nos pase. Si tú miras la actitud de un Óscar Córdoba, que todo le parece buenísimo y siempre se acomoda a cada partido. No, tibio es eso. Lo que estoy diciendo es que, precisamente, nos encanta levantar muertos. Y Perú, en este momento, está agonizando en la eliminatoria. Entonces, cuidado con este rival. Pacho, no nos creamos ganadores antes de jugar. Es que no es creerse de ganadores. Uno lo que analiza es los momentos de los equipos. Está bien, entiendo lo de Carlos, que está empezando la temporada. ¿Hace cuánto acabó la Copa América? Hace dos meses. ¿Cuál es el momento de Colombia? Total, pero tiene una memoria futbolística. ¿Cómo que qué? Cuando no nos ha dado también amnesia a nosotros permanentemente. Tiene una memoria. Y les pasó a ustedes. Cuando en el 2001 ganan la Copa América y después no ganan el Mundial. Era totalmente distinto. Ah, bueno. Nosotros, históricamente, tenemos y sufrimos de amnesia. Y somos caldo de costilla. Totalmente distinto. Entonces, tranquilos. Estamos hablando de una selección que ha evolucionado dentro de la madurez y que tiene un técnico que le ha permitido a los jugadores entender el compromiso deportivo y profesional que tiene. Nosotros con el pecho así para la final. Es que nosotros le estamos, merecemos la Copa América. Nosotros le vamos a ganar a Argentina. Con Messi o sin Messi le vamos a ganar a Argentina. ¿Qué pasó? No ganó a Argentina. Entonces, tranquilidad como siempre. Confianza, sí. Pero la memoria de la que usted habla, quiero verla. Si yo te dijera, vamos a competir con el Ecuador. Ojalá Dios, yo quiero que Colombia gane y creo que Colombia favorita en el partido. Pero yo no estoy confiado. Lo que menos tengo es confianza. Y bueno, mis amigos, así despedimos una edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y esperamos sus comentarios en la cajita de abajo. Nos vemos pronto.